Mart, Mart Hundred, Tidia Ya puedo formar.. Y ahora Ya puedo tomar, ya puedo tomar, ya puedo tomar, ya puedo tomar. Que vienen a tocaros el cul. ¡Arroba! 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 Amón, y el fin. Un conto descanso. Una base, un poquito, una pa... ¿Porque has visto aquí? Perdona. ¡Aquí está! Cap a l'esquerra. Sembla que faig monocross, esquivo los astros tan en sol, y es de luz saludable. La versión larga sería esta. Tío, tío, caga, tío, no caguis arengades, que son salaves, cagan turrón, que son muy bons. El nostre del tío s'han desfestes de Wenzó. Ara venen festes, festes joioses, noies capritxoses. Ara ven Nadal, matarem el gany. I a la tia Pepa, n'hi venen muntant. Ara ven la bona. Ara ven la bona. Va, piqueu tots. Vinga. Un, dos, tres, i... Tío, tío, caga, tío, no caguis arengades, que son salaves, cagan turrón, que son muy bons. Un, dos, tres, tres, y... Ay, loco. ¡Vamos! ¿Farino? ¡Alpita! ¡Vamos! ¡Con esto!